hola que tal chicos y bienvenidos a un nuevo video de rastro y os traigo el segundo episodio en el cual hay mucho mucho pero mucho salseo ya lo veréis es una pasada yo os lo juro realmente en este juego me lo estoy pasando super bien parezco un niño pequeño ahi voy con mi alma matando lo que pillo o me matan a mi una de dos pero bueno siempre sale alguien herido así que chicas espero que os guste y dentro video os acordais antes cuando me ha dicho cuando estaba haciendo el directo del otro del otro juego y me ha dicho uno me ha dicho te han reideao pues era verdad mira esta saliendo palmerita por aqui loco mira esta es una casita a ver quien esta haciendo la casita a ver mira hola buenas tardes uy ten cuidado que hay tiros por aqui hueco tenemos tiros aqui al lado eh hueco 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 vamos a ver no veo a nadie, guapo chicos, ¿Twitch ha avisado de algo? no ha avisado de nada, ¿no? ¿a alguien le han avisado o ha visto algo? necesito comer, puedo beber, en general comer y beber podemos hacer la purificadora de agua, tú, creo ¿dónde se hacía eso? si, aquí está la purificadora de agua, tú, haría falta un tanque de propano 15 fragmentos de metal y 10 de tela creo que tenemos de todo, ¿no? bueno, tanque de propano quizás no tenemos yo diría que sí ¿dónde está el tanque de propano? ayer lo tenías, pero hoy no ah, claro, porque esa nos la han robado me he pillado toda una gotilla de agua loco a loco, así, como quien no quiere la cosa, ¿eh? a ver, tendríamos que ir a la rata uno o algo yo puedo hacer un casco bastante bien casco anti-disturbios, pero claro, no tiene no creo que se pueda poner con esto no, 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 yo voy con esto yo no voy a ir con otra cosa, yo voy con esto si quieres ir igual, ponte un picho de este yo voy a ir todo el rato con arco y con fusil o sea, no voy a ir con otra cosa ya me falta una mirilla, tío yo con esta mirilla tengo menos puntería con esto, loco por dejar fusil yamos los dos con arco yo es que ya te digo, por ahí corriendo si no voy a pegarme con nadie voy con arco y si me tengo que pegar a uno me pego con arco voy a llevar una espada, por si acaso por si tengo que meterle... loco ah, por cierto, por cierto ya no está, se la han llevado, tú se la han llevado ¿a qué? ¿sabes que hay aquí al lado una puta lancha o sea, en plan militar con 6 o 7 asientos aquí al lado? sí, lo he visto, lo he visto ehh, Chori, tenemos un... deligente ehh, no, no, ese es mi esclavo es nuestro esclavo, el rubio no puedo desesclavizarlo no, 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 déjalo, déjalo, puroncita mirad, tiene la casa hecha de mimbre tiene la casa hecha de mimbre ahí en plan... ¿sabes? para no... para... 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 tranquilamente, está aquí el hombre a la... a la... a la otra costa, verás hola, buenas tardes niño, pero ponle... pero ponle bien esto, loco pero ponle... dale con el martillo por lo menos un poco de arte tú un poco de arte, loco un martillito ahí con la... de maderita normal o de piedra, porque eso te lo tumbas, eh sí, es que estoy viendo como se craftea un arco que no tengo vale, vale, muy bien, muy bien es que necesitas tela y madera suficiente ¿dónde se consigue la tela? aquí el... en la plantita... hay una plantita y no sé si en algún sitio más yo la cojo de las plantitas gracias vale, gracias, chori vamos, niño vamos de paseo donde quieres ir? vamos a por... vamos a por el otro lado amo vamos al... al rock town amo a la rock town ¡eh! ostia de la madre que majo el tío, eh es bien, loco vente, vente, vente vamos a... a la casa del... del vecino bueno, yo... ojo, que ha volado una lancha ¡ah! creo que es el des... creo que es el des... creo que es el des... no sé quién es no sé quién es que te mato, filipón, ya ven aquí si suelta es la vida va a dar, ¿sabes? no llevo con las fletas quiere parar, dice... ¡ah! joder, loco, vaya encima, me va vente pa' casa, vente pa' casa ya los entros tengo yo, vente pa' casa no llevo nada, no llevo nada yo, eh a poco venga, va con la mira, esa mira está bien, eh cuídalo pesado, loco joder, loco, va a llegar a casa, flipas, eh wuh wuh, wuh, wuh pesadillas, loco, esta gente ha sido el tumbo, eh, está en la mierda, Choli le he pegado dos flechazos ya al tío este, tío tiene que estar en la mierda pero claro, van con armas, ¿sabes? porque está en los huevos ya, tío y están... y vienen... vienen otros están en otro país y todo el rollo, ¿sabes? si venga más gente si quiere más gente por favor Choli, te voy a tirar el TP aceptamelo pues cóndete para, estoy en Willy Bloca porque estoy a la casa de este hombre, tío mientras vente me voy a autorizar, tío wuh te he tirado el TP ahora mismo creo no no puedo, tío nada, tío, ha matado, da igual y te rayas tú madre mía, no, si yo no... si no me rayo quiero negociar, ¿quiénes soy? ¿quién sois vosotros? ¿quieren negociar? ¿qué es lo que quieres negociar, niño? vamos a ver, ¿qué es lo que quieres negociar? quiero... tranquilízate escúchame ¿en qué? ¿por qué me cambias azufre? ¿quieres chatarra? ¿qué quieres? para chatarra ya tengo aguaco ¿qué quieres chatarra? para chatarra ya tengo aguaco vale ¿y qué? ¿qué queréis, tío? por favor, va piedra, ¿querís piedra? pero a ver, a ver escúchame no, no quiero piedra piedra no vale para nada un momento, voy a mirar cuánto azufre tenemos vamos a ver, no me amenaces, eh no me amenaces que no hay tratos que valgan aquí si me amenaza a ver a ver escúchame por si acaso no tengo el puto ducha abierto, eh solo, solo tengo solo, solo tengo 500 de azufre o sea que no puedo repartir nada, loco joder ¿cómo me ha hecho? uno tan tecnológico y el otro tan tan publerino por llamarlo de una manera escúchame, Tori no te estoy diciendo nada de que se ha pagado sin nada solo te he dicho no te estoy diciendo nada 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 eso es que es un taladro no, no esto es no sé, tío chori chori invito al equipo el ritual de equipo el tito pepe me ha dado esto, tío el ritual no te estoy diciendo nada si querían subir y todos los cabrones mira, han puesto esto y todo el rollo Sí, sí Pero van a volver El AK no está aquí Madre mía, esta gente Madre mía, chaval ¿Dónde apuntáis, tío? Hay que pedirle a esta gente a ver dónde apunta Si no dan un tiro, loco Si no dan un tiro Hay que pedirle a esta gente a ver dónde apunta Porque yo si no sé apuntar a esa punta o en el medio O sea, es que tiene que darme tiene que su caída Me quedé sin bala, tío Vamos a ir a tope, dueño No, no, es que no tengo bala, ¿sabes? No, no, es que no tengo bala, ¿sabes? No, me voy a extrañar a la máquina, a la fiera Me he quedado sin bala, tío ¿Cuántas balas llevo? Yo llevo 25, ¿sabes? Tampoco sé que llevo muchas A ver ahí, la batallita ahí ¿Tú tienes balas? ¿Cuántas balas tienes tú? Yo llevo 20 Llevo 20 Llevo 20 y al tío este Llevo 20 y al tío este No llevo nada mal al loco No llevo nada mal al loco Eso me ha gustado, eso me ha gustado No Eso es lo que yo voy a ir Lo vais siguiendo, lo vais siguiendo No, 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 no lo estamos siguiendo Estamos yendo Estamos rodeando Porque no tengo nada para curarme, tío Porque no tengo nada para curarme, tío Come, denme, revienta Pero ahí está, güey Niño, niño, siguen aquel lado, eh Están delante ya, está de la cabeza para delante Están en la montaña Mierda, con un segundo antes me vendrís venir de puta madre Porque me han reventado ya, ¿sabes? Pero ¿Dónde estás? Voy para casa a curarme Mira, hay que venir una cosa Tú le decimos al nefake si quieres al seo Si viene para acá el nefake y el de esas No, porque seríamos demasiado ya Pero seríamos 3 y 2, no 4 y 4 Mira, mira, ya se ha cargado a uno, eh Ya se ha cargado a uno, eh Ya se ha cargado a uno, eh Una fiera Este no es una fiera, te lo aviso Es una puta fiera, es una bestia Es una fiera el pavo este, eh Una bestia, una bestia Es una fiera No, ¿vale? Ojo 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 y este A ver tío Eh te han matado guaco No no estoy en base Tío me he reventado A ver es tu ¿Estás pillando el loot o que? O lo llega Te llevo toda su pistola eh Vale vale vamos vamos Ojo Tíramelo si estoy aquí fuera Estoy aquí al lado ¿Estás a la de casa? Si donde has muerto tu No no que no he muerto se ha venido a casa corriendo Porque no pensé que estaba delante Ah y este cuerpo de quien es? No se el del hombre ese que se han cargado Cuoco loco Habia dos cuerpos ahora Ahora dos jeringuillas loco Que voy como con diez jeringuillas Madre mía cuantas armas loco Pero que se han muerto todos o que? Ah no tengo una Tengo una AK Un tiempelota un tiempelota Pusil de asalto donde esta? Abajo A vosotros va con una lampa creo Ostia que es el catraca tío El catraca El catraca os dispara por la espalda se me ha hecho No no han sido por el frente A ver Este no le quites el traje de radiación o que? Toma tengo tu arma Tengo tu arma toma Pero si no es mi arma Ah coño pues tengo dos armas loco se ha grabado ya Yo creo que yo no Esperate Ah no 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 Le he dado Le he dado Le he dado un tiro Tengo 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 La taza está allí eh Muerto? Míralo Míralo Ouhh Unos menos Al ORTEGA Tomas por el culo Vamos a pegar un poquito Vamos a ayudar Tomas por culo ya Jaja Madre mía loco Bueno Bueno Se ha pegado el solo sabe El colega Eh, tu y yo juego de cobertura, yo los he pegado un tiro por ahí perdido, pero ya está Este no se quiere venir a vivir con nosotros ¿Quién? ¿El Ortega? El no, el Skins este El Skins este que te dije ayer que me estoy explicando las cosas, este hombre es Es una bestia, tío, este hombre Es una bestia barda el pavo, eh ¡Coño! ¿Y si eres el que me mando de los Hechos, tío? En la base militar, en la base esa, tú Es una máquina este hombre ¿Qué ha asuntado? ¡Hola, hola! ¡Algo mío! Hola, no te queda nada, tío Esto, pero nos van a reidear, eh Ya te lo digo, habría que cambiar la base de este lado, eh Habría que hacernos otra base porque nos van a reidear, compañero No sé cómo lo ves Yo te digo una cosa, el... Este es mi esclavo, niño El Skins si quiere hacer otra base por ahí, o sea, nos quedamos Por ahí, nos quedamos los tres en... En... En clan, ¿sabes? ¿El que? ¿Nos quedamos? ¿Qué has dicho? Nos quedamos con el Skins en la tribu, sí Y tenemos su base y la nuestra Sí, pero la nuestra... Hoy caes ¡Clarar otra base, eh! ¡Clarar otra base, eh! ¡Felgrek, eh! ¡Me cago en! ¡Clarar otra base, eh! ¡Felgrek, eh! ¡Felgrek, eh! ¡Felgrek, eh! ¡Felgrek, eh! Cómo los ha reventado el tío este loco Ya que está hablando solo Que hago la puta Que el skin, o sea, que ha visto lo que le ha puesto Con el chat el skin, ¿no? Pero si es que no, tío Y tampoco son tan buenos, si no nos han dado ni un tiro de distancia A mí no me han dado ni un tiro, tío Se le llama Sí, 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 está bien, está bien Uh, lo han matado Es que el puto de ser es una puta bestia Yo no me asomo por ahí, tío, no me asomo por ahí, que no revienta el de ser Pilla la arma, pilla la arma, pilla la arma, corre ¿Y pilla la arma dónde está la arma, loco? Se le ha caído abajo, ¿no? Claro, yo creo que sí No lo veo yo, no sé dónde está Está en el segundo plano, está subiendo Pillo todo, pillo todo y me voy para allá, me voy para atrás ¿Nos vamos? Hombre, ahí, bueno, si quieres seguir campeando ahí, campeamos, pero Apunta la... Bueno, para salir, ¿eh? Estará subiendo, se le escucha, ¿eh? Apunta, apunta, me pongo al otro lado, me pongo yo al otro lado ¿Qué haces ahí? Me pongo al otro lado Tío, le he matado yo al DS, me la ha robado la baja, tío, este hombre ¿Se puede disparar otra vez? Pues parece que sí Uy, casi me lo cargo yo al Nefa, ¿eh? Yo me he robado la baja Pues ya, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, es muerto Baja, baja, baja Que mira, estáis campeando ahí ¿Cómo que estamos campeando ahí? Si hemos venido a por el LUT ¡Ahora, ahora tienen Volt y todo, loco! Y de campear nada, o sea, hemos venido y nos hemos encontrado Está grabado, ¿eh? Sí, sí Tienen tarjeta roja No sé para qué vale, pero hacían falta Y eran súper importantes Pilla el LUT, va, pilla el LUT Yo pillo las tarjetas y esas cosas Tienen explosivos aquí Tienen un chorro de cosas Yo les voy a cargar con todo esto, ¿eh? Bueno, yo ya un mazo de cosas, tú, exagerado O sea, mejor de esta ni haberlos matado No te digo más Pero sí, seguro que ellos no se hubiesen matado también, ¿eh? O sea Ya, 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 estoy de acuerdo Ya, tío, no hay radiación No le he dado la radiación a esta gente, ¿o cómo va? No sé, tío Es que van súper equipados, ¿eh? Madre mía, chaval La prenda la deja Eh, ¿tenían chatarra? ¿Tenían chatarra? Sí, sí, la llevo yo, la llevo yo, la llevo yo, la llevo yo Los 140 Vale, vale ¿240? Sí, 240 Vale, yo no sé por esto Eh, ¿dónde está el compa? Pues, imaginaos que he tirado esta de arriba, imaginaos Ven, chori, no sé dónde Ojo Ojo Hay un Yo sé que uno llevaba un bolt No sé quién se le ha que llevaba el bolt Niño, toma, toma Que hay tiros, ¿eh? Allá Pero estoy viendo uno, ¿eh? Corre por la derecha ¿Dónde están los, eso? Los tres agujeros, ¿eso? Por la derecha Ahí ha ido uno Mira, mira, ahí viene corriendo, ahí viene corriendo, viene corriendo por aquí Cuidado guapo, eh, por aquí hay uno Uno por este lado yo Ojo ¿Lo tiene? ¿Dónde está por ahí? Me han piqueado al... A ver, estoy por ahí Pero no lo veo ¿Te han matado? No, creo que no Uno muerto Lo coloco, a la mierda ¿Tú quedado a uno? Lo coloco muerto, eh Vale ¿Muerto? Muerto Vale, pues no creo que quede mucho más, eh Creo que están muertos ya todos, eh Sí, seguramente Debemos caer uno cada uno, tío Vale, vale, buen, bien Le voy a dar un headshot a ese Le voy a dar cuatro tiros en el pecho, tío Vale, bien Necesito beber, tío Es que no tengo, no tengo nada más darte, tío Seguramente falta alguien más, eh Falta más Madre mía, loco Dime, King ¿Qué le quieres? Cositas, eh Quiero que sí Que me han visto cara de mamá La mente de chatarra y todo el rollo Una puerta de garaje de la que queríamos, tú Tira de todo esto, mierda Gigi Eso parece, loco Bueno, está bien, eh Le he pegado un tiraco a ese, que no vea, loco Está muerto, tío Bueno, Ortega, mira, el mismo Ortega, lo siento Perdóname Yo te quiero en el fondo Pero es que el rastro es el rastro, ya lo sabes, eh Hola, Free Legend, ¿qué tal? Habría que ir a dejar armas y volvemos Tira de fondo Sí, verdad Bien, chicos Os ha molado el salseo, eh Eh, 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 eh Aquí estamos Pues está chulo, eh Está bien O sea, que chicos Reventadme el botón de like Porque yo creo que Después de tanto salseo Me lo merezco, ¿no? Me lo merezco Así que chicos Reventad el botón de like Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete! Gracias.